Rápido, montalas. Víos soldados por todos lados. Aquí están. Contacto objetivo en 1, 2, guía. Vista, vista. Rango 2, 6, 8, 20, 20, 20. Ataque, frango 2, 7, 20, 20. Forja, final cerrado. Ataque, frango 2, 7. Contacto objetivo en 1, 2, guía. Fondando. Fondando a mi lado. Fondando. Una baja, frango 2. Fondando. Soldados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, Cordon. Me voy ahora y luego te alcanzo. Llegaré en cuanto pueda. Llegaré en cuanto pueda. ¡Gordon! ¡Gordon! Perdona el retraso, Gordon. Habrás necesitado ayuda, pero no volvería a dejarte. Ahora vamos a por Mossman. Atención. Sistemas de masia y detención inactivos. Miembros del equipo de estabilización restante, informen sobre contención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, Gordon! ¡Vamos! 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 Dios, esto nos sentaba.